Yo le bendiga más quien vive y a su nombre y su pueblo que bendición hermanos en esta noche se me ha dado la oportunidad A este grupo de niños la biblia dice en el libro de jueces capítulo 2 verso 10 que después de aquella generación Se levantó otra generación verdad de que no conocía al Señor y hoy en día hermanos verdad nosotros tenemos la oportunidad De seguir enseñando, instruyendo, guiando a estos pequeños para que en aquel día como dice el proverbio verdad Cuando fueran viejos no se aparten del Señor y el tema que tenemos nosotros en esta noche Los atributos de Dios son nombres que se le atribuyen a Dios y con eso vamos a dejar a cada uno de estos pequeños Que traen un texto bíblico y vamos a también a cantar una alabanza al Señor Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Ya voy a decir el Señor proveerá El hoy poderoso creador Dijo yo soy el pan de vida, el que a mi viene nunca tendrá hambre y el que cree en mi no tendrá sed jamás En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Adonai el Dios que gobierna Yo soy el alfa y el omega principio y el fin dice el Señor amén He aquí una perigón con Sibere y dará a los un hijo y llamará a su hijo Emanuel que traducir Dios con nosotros No llores, he aquí el león de la teoría de Judá ha vencido para abrir el libro, amén Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas, amén Y edificó ahí Gedeón al tener a Jehová y lo llamó Jehová Shalom Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña Y dijo más, no podrás en mi rostro porque no me verá hombre y vivirá Y Moisés se dedicó a un altar y llamó su nombre Jehová Nisi En principio los dos creó en los cielos y la tierra, amén Y aparecía Abraham y Isaac y a Jacob como Dios omnipotente Más en mi nombre Jehová no voy a conocer a ellos, amén Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán Vuestros hijos y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, amén Yo llevo a este es mi nombre y a otros no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, amén Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro Yahweh y Rafa, el Señor nuestro sanador ¡Gracias! 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 Resciende su gloria en este lugar, algo grande va a pasar, aquí va lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbat, Jire, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbat, Jire, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim. Jire, Adonai se manifestará. 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 Aleluya, gloria a Dios, aleluya hermanos, hasta aquí ha llegado la participación de nuestro grupo, que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de los niños, la verdad que para nosotros es un privilegio como maestros estar con ellos, mis amados hermanos y padres, el esfuerzo que hacen de traerlos no es sembrano, siganlos trayendo porque verán a estos futuros niños como los futuros ministros de esta iglesia, hermanos, que el Señor nos bendiga y sigamos adelante. Amén hermanos, ahora es el quinto tiempo.